Bueno, primero, buenas tardes a todos. He encantado de estar acá en Torreón. Mi primera vez en una ciudad maravillosa. Y no tengo ninguna duda que va a ser una experiencia igual también, porque lo he seguido mucho a Santos, su trayectoria. Y este año, pues creo que a esta altura del torneo, pues estamos todos en esa construcción del juego de nuestros equipos, de ir adquiriendo equilibrios y ir encontrando químicas. Creo que encontramos dos equipos que están en una situación similar. Profe, Jorge, del diario Esto, a esta hora ya tiene definido su once, o por ahí tiene dudas en el buen sentido de la palabra, por la rotación que le ha dado sobre todo a los extranjeros del equipo. A estas alturas ya tenemos el equipo definido. Hemos tenido una semana de viaje, donde tuvimos partido de Copa. Afortunadamente, pues tuvimos una muy buena presentación contra Atlante. Hicimos la tarea y venimos también de una presentación muy buena con Toluca en casa. Así que preparándonos y con estos tiempos cortos, pues en estos momentos ya todo está definido, esperando la hora del juego. Profe, Mario Hernández, de Radio Torreón. A Cholo suele ir, ya se percató de que suele ir bien aquí en el DCM. Me imagino que vienen con todo precisamente para seguir con esa buena racha, ¿no? Sí, claro, nosotros pues tenemos la responsabilidad siempre. Y ha sido el mensaje que hemos promovido durante el año, ahora, durante la temporada con los jugadores, de querer ser protagonistas de los juegos, la importancia de los partidos, y mucho más, mañana en una plaza en la que Cholos ha tenido éxito, podemos repetirlo. Hay que eso, reivindicarlo siempre, ¿no? Con el trabajo, son 90 minutos que van a escribir una historia diferente o una nueva historia mejor y que podamos tener ese éxito, que podamos conseguir los puntos, es lo que queremos. ¿Cómo vencer a Santos? Mira, yo veo un equipo que con las contrataciones que ha hecho, ha venido también en construcción. Le ha costado los partidos afuera, ha tenido dos partidos en casa con una muy buena respuesta también. Creo que tienen un técnico, desde agosto del año pasado, que ha venido organizando su equipo, que conoce muy bien el fútbol mexicano, y que la mayoría del plantel ya ha estado en el proceso, que algunos de ellos han ganado también. Así que, es un equipo que tiene un poco de químicas más desarrolladas, a las que esperamos vencer mañana. Porque, de alguna manera, ¿qué tanto conoce, si es que los conoce un par de compatriotas suyos en Santos, como Deiner Quiñones y Marlos Moreno, que para este partido pudieran ser la novedad, Marlos porque acaba de llegar y para tener más minutos, y Deiner que viene saliendo de una lesión y por fin puede reaparecer y por ahí darle otro, más verticalidad a Santos. Sí, los conozco, lógicamente, jugadores colombianos. A Marlos los conozco un poco más, por el desempeño que tuvo en Atlético Nacional, especialmente en esa Copa Libertadores. Sé que es una nueva incorporación y que está, en este momento, acoplándose el grupo. Estamos preparados, son dos jugadores que seguramente le ofrecen verticalidad al equipo. ¿Alguien más? De alguna manera, profe, la última de mi parte, ¿pudiera ser un partido, no sé si decirlo, prácticamente gol gana o de pocos goles? Porque Santos ya tiene bastante tiempo que no anota más de un gol en dos partidos, y bueno, a Cholos también, quizá le ha venido costando un poquito el tema de la notación. Sí, bueno, lo lindo del fútbol es que en cada partido todo vuelve a comenzar. Y en ese comienzo, pues, tienes la oportunidad de o reivindicarte o de ratificar. Y nosotros, en este momento, tenemos esa intención de ratificar lo que se ha hecho durante la semana, donde hemos conseguido buenos resultados, y lógicamente, con el respeto que merece el rival, el análisis, el estudio y la preparación que se hace, pero también remarcando mucho lo que nosotros somos y lo que podemos hacer. Esperemos que vengan los goles para Cholos y que podamos continuar en la suma de puntos. ¿Traen un plantel completo para aquí? Sí, sí, estamos todos acá. ¿Listo? ¿Estamos bien? Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Muy amables.